Hola César. Hola, hola, ¿cómo estás compadre? Bienvenido a Nicolás, yo te mandé mi historia una vez por WhatsApp. Nicolás, compadre, cuéntala por favor. Bueno, mi historia parte del 2012 en verano, recién salió de cuarto medio. Ya. Cuando mi hermana, que vivió en la universidad, me invitó a mí y un amigo a osumarnos a su mochileo. Entonces nos fuimos a Chiloé. Nos tardamos como una semana en llegar a Chiloé y la idea era llegar a la fiesta de la luna, que está muy encucado. ¿Ya? Hoy es el medio panorama, la fiesta de la luna. Sí, no llegamos. No alcanzamos a llegar. Llegamos como dos días después, así que nos quedamos en el camping, uno al lado de ese, es como un bosque, cerca del lago. Y bueno, llegamos como una semana ahí y un día, yo calculo que eran las 5 porque dentro... De todo, yo me quedaba dormido muy temprano porque yo era como en plan aventura, me gustaba levantar temprano, ir a recorrer. Yo en esa época no tomaba, no fumaba nada. Y empecé a escuchar una guía a los cabros gritando, que en esa altura quedan tres amigos despiertos. Y mi amigo me empieza a marear la carpa y yo pensé que me estaban haciendo como la broma para despertarme. ¿Ya? Ahí enojado, yo salgo y me dicen, Nico, Nico, estén a la veta, que es la amiga que está despierta con los dos cabros. Y me la pasan y la veta mal, estaba llorando, gritaba, yo no entendía nada, como medio recién despertando. Y me dice, hay alguien en los arbustos. Y la veta muy asustada. ¿Están haciendo un camping en qué sector, perdón? Encucado. Encucado, ¿ya? Bueno, y la veta ahí colapsando y me dijo, me dice, hay alguien en los arbustos. Yo no entendiendo mucho, agarro la veta y la dejo conmigo. La dejo conmigo y me dice... Ahí ocurre una situación muy chistosa, porque estaba mi amigo y el otro cabrón y el otro era muy hippie. Y empezó como en cubalaje hippie, decir, espíritus del bosque... Ah, o sea, empezó a hacer una invocación media New Age. Sí, así, pasa espíritus del bosque. ¿Qué es la veta de la veta? No, 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 no. ¿Qué es la veta de la veta? No, 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 no. Y mi amigo que no está ahí con eso es contarlo en el que lo ha sentado y se lo diga al arbusto. Y eso se... porque se entiende unos anidos culturales. Era muy extraño así como estilo de arriba, como si fuera un cabalíbero, como si fuera un cabalíbero, muy fuerte. Entonces le tira el tablón y se deja escuchar el sonido como por diez segundos. Y pasa esos diez segundos y se empieza a escuchar más fuerte. Entonces ahí mi amigo me dice, vamos a buscar unos palos en caso de que sea algo animal o alguien. Y van a buscar los palos y yo me quedo con la veta, mirando, por si salía algo de los arbustos. Y las cosas crecen, pasan como unos diez segundos, vuelve mi amigo y le dan la espalda a estos arbustos de donde venía el ruido. Y entonces yo quedo el único mirándolo. Ya. Estaba como, calculo, unos ocho metros mío. Y en ese momento sale este como monstruo que nosotros vi, que yo vi en realidad salir de los arbustos. Y yo lo vi muy claro. Por favor, descríbelo como era con detalle, güera. Ya. Yo lo describo como una persona con medio humano. Ya. Eh, como de metro ochenta. Esto calcula el ojo. Pero de lo extraño era como que no tenía piernas, sino como que partía desde, eh, como desde la rodilla. Ya. O sea, era muy grande, güera. Sí, era como que partía desde los muñones. Entonces me dio unos ocho metros. Oh, oh, oh. Eh, los brazos largos, los brazos le llevaban al suelo y estaban como torcidos. Entonces vendía a ser como una especie de cuadrúpero. Ya. Y tenía el pelo cortito y gris. Yo clavado me quedo con la imagen. Y la cosa es que yo lo vi salir y me dio la espalda. O sea, yo como enladeado y me dio la espalda y se fue terminando hacia el lado. Oh, concha su madre. Espérate, ¿y el rostro cómo era, güera? El rostro no lo vi porque sale como en diagonal de lado hacia el arbusto. Y como que sale dándome la espalda. Ya. Pero era humanoide. Entonces yo le vi la espalda claramente y los brazos largos que llevaban hasta el suelo. O sea, en el fondo que era como una especie de gorila. Sí, pero... Pero que no tenía piernas, sino que estaba apoyado en los muñones de la rodilla y con los brazos chuecos apoyados, un cuadrúpero. Sí, pero los brazos eran delgados, muy delgados. No era como un gorila, era un brazo con una persona delgada. Oh, 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 oh. Y la cosa es que lo gracioso de la historia es que yo en ese momento, eh, yo dije, pensé al tiro, porque yo no me van a creer lo que estoy viviendo. Entonces dije, chiquillos, ven, te vuelte que ahí va. Porque aparte salió lento, o sea, no salió rápido. Fue muy lento. O sea, había tiempo para convocar a más gente para que lo viera. Había más tiempo, era lo que yo quería hacer, porque dije, no voy a quedar... No voy a ser el único que vio esto. ¿A todo esto no te provocó miedo? ¿Qué sensación tenías en ese momento? ¿O estabas tranquilo? Sí, en ese no me... no lo sentía agresivo. Fue como algo muy... que me quedó... como que salió muy espiola. Como que yo sentí como que ya lo asusté, y con eso me quedo tranquilo, ¿cachai? Eso te quería preguntar, te dio la impresión, amigo mío, que era como una especie de teatralización, Nico, que era frente a ti, así como, voy a aparecerme frente a este grupo de cabros para asustarlos. No es que se haya pasado por ahí por accidente. No, yo sentí que fue... que como que no fue accidente, sino que estaba asustando, ¿no? Porque cuando sale, ya no sentía como agresividad, sino como que ya cumplí, me voy. ¿Ya? Y la cosa es que sale y se tarda, yo creo, que unos ocho segundos fácil en desaparecerse entre los matorrales y camino al lago. Porque yo ahí estuve, cabros, de este vuelta, y mis amigos me decían, no, no me voy a dar vuelta, porque la beta, que era mi amiga que yo quería teniendo en mis brazos, está mal, está mal la beta, no, no me voy a dar vuelta. Y estuve así como, cabros, de este vuelta, de este vuelta. Y cuando ya se perdió, le dije, ya no se den vuelta, si ya se fue, ya. Y ahí todos se dieron vuelta a mirar, pues, claramente. O sea, fuiste el único testigo. Fue el único testigo de, como que lo vio, pero todo, bueno, cinco, éramos cinco los que vivimos en la situación. Ahora bien. La bulla, todo. Ahora bien, en el fondo este es como el eterno drama del testigo de lo paranormal, porque en realidad lo que viste fue algo impresionante. Aquí algunos dicen, puede haber sido el imbunche, el trauco, qué sé yo. Claro, claro. Pero la cuestión es que es como... O sea, hubo la oportunidad, clarísima, de que más gente lo viera de tu grupo, y que esto fuera una visión colectiva, pero... Nadie... 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 Sí, sí. Y al final como que preguntaba... La gente que ha hecho más del tema decía que esto es como apariciones, no se dejan ver por todo. Entonces nosotros decíamos, ah, por eso no se dieron vuelta teniendo la oportunidad. Nadie... Oye, qué buena historia, bueno. O sea... Pero heavy el humanoide que se apareció hoy, pero en ningún momento... O sea, ya se sentía... Ya, se sintió esa respiración tipo Darth Vader, Jabalí, que me dijiste. Sí. Nadie... ¿Cuánto duró en total la aparición? Eh, yo creo que habrá durado en total unos... Desde que me despiertan a mí, yo creo que unos dos minutos. Porque entre que le pegaron el palo, se volvió a escuchar, fueron a buscar con qué defenderse, yo creo que habrá durado unos dos minutos. O sea, a pesar de todo eso, en el momento clave, cuando esta cuestión se asoma, nadie más lo ve. Nadie... Sí, exactamente. Incluso mi amigo me dijo, el que fue a buscar los palos, que era como el más... Es bailado en ese momento, me dijo, quedan y mirando por quitarle algo. Digo, bueno, no sabíamos qué era. No... Teníamos que cacharse a una persona, un animal, algo... De más, pues. Y en lo que vuelven, sale y yo lo veo. Bueno, igual dentro de lo que nos... Ese... Bueno, Chiloé siempre ha sido como que categorizado como tierra de brujos, pero como que hubieron altas situaciones que envolvieron este hecho previo, más que posterior. Te entiendo. Cosas como... Anormal. Sí. Incluso nos pasó que nosotros llegamos a este camping y nos instalamos en un claro. Pusimos las carpas al lado de una carpa que ya estaba instalada y... Pasó como una semana que estuvimos ahí y no llegó nadie a esa carpa. Ya. Entonces, nosotros como que nos preocupamos y no llegan a nadie a la carpa, no llegan a la carpa. Oye, los cabros que abrieron la carpa en el que estaba hablando y tenía todo. Tenía el saco de dormir, tenía el coche de inflable, había comida... Pero no vieron a nadie en Charney salir. Nunca. Nunca. Incluso como que cuando pasó esto, nosotros como que nos asustamos y nos cambiamos un claro más lejos que fue como el claro del que nos pasó la... Eh... No tuvimos esta aparición. Oye, increíble, weón. Increíble lo que vieron. O sea, lo que viste. Sí. Fue algo impresionante activa y yo no creo mucho que los caras dicen... Nunca me bautizaron. Me parece que los caras también dicen... Algunos, los que creen más, no, si el Nico lo vio porque no está bautizado. Como que... Puede haber algo de eso, ¿ah? Puede haber algo de eso. O sea, el tema del bautizo igual es importante, etcétera, para todas las culturas. No solamente para la católica. Y no es un dato menor el que da ahí. O sea, el tema de que no hayas sido bautizado quizás facilitó que pudieses ver esta cosa que claramente no era de esta dimensión. Sí, esa es la gran historia que tenía ganas de contar. Porque como que es la historia que siempre contamos en el mismo... La repetimos cada vez que nos contamos los amigos. No, está notable, po, weón. Está notable. Está muy buena. Muy buena, weón. Esta cosa era lampiña. Nada que ver con el sasquatch, weón. El anominable hombre de las nieves. Nada de eso. Era lampiña. No, no, no. Era pelo corto. Como los perritos pelo cortos. Pero como los perritos tienen el pelo mezclado o una cosa así. Oh, qué locura, weón. Impresionante, weón. Sí. Incluso yo soy como... Cuando vamos a tu turno soy como el que siempre se ve cosas. El que... No, que... Entonces al final igual como que la gente los cabros también dicen... Pues no, oye, al Nico le pasan porque siempre ve cosas. Ya, po. Sí, po. No dan buenas cuentas pero igual tengo otra historia. Wow. Ya, pues. La vamos a estar esperando, Nico. Que estés bien. Un gusto. Saludos a la comunidad. Gracias, compadre. Saludos. Te manda la comunidad también. No, no, no. Música